El siguiente testimonio les va a poner los pelos de punta y es que cada vez que hablamos de este tema, de brujería, de maldad, de exorcismos, muchos de ustedes nos escriben y nos cuentan sus experiencias y cómo han vivido temas similares. Y bueno, esto parece ser como un denominador, no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy quiero escuchar a Andrea Gallo, ella es profesional de salud y también hemos invitado a Monseñor Andrés Tirado, él es exorcista internacional, doctor en teología, parapsicólogo, con una vasta experiencia en exorcismos, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos. Andrea, qué bueno tenerte aquí. Yo sé que te llamas Ivón Andrea, pero más tarde van a entender por qué el Ivón dentro de su historia. Cuéntanos esa historia. Bueno, mi historia inicia cuando me separo de mi primer esposo, el papá de mi hijo. Me separo, empiezo mi vida con el niño, voy a la casa de mis papás, profesional en salud, entonces trabajaba en una clínica y estaba recién separada, era muy joven, una niña muy joven y empezaron pues los médicos de la institución, me coqueteaban, me invitaban a salir y pues yo en el momento no quería tener noviazgo ni relaciones, había como terminado sin ganas de tener pareja pronto, pero llega a mi vida el que es mi actual esposo. Empezó, pues fue muy especial con el niño, más incluso que conmigo y cuando las mamás pues quedamos solas y conocemos una persona vital que nos acepten los niños primero, los hijos. Empiezo una relación con él, supremamente especial con el niño, conmigo, me decía tú eres perfecta, entonces porque no te conocía antes, yo dije encontré el hombre de mi vida, me enamoré. ¿Era médico? Médico, médico de la clínica donde yo trabajaba y toqué el cielo con las manos, pero con un pequeño detalle, desde el día cero que lo conocí, empezaron a pasar cosas raras en mi vida. Se me pinchaban tres llantas del carro, me empecé a quedar sin empleo, como muchos problemas repetitivos. ¿Cómo cuáles? La gente me repelía, yo tenía muy buena relación con mis compañeros de trabajo y antes de salir de la clínica donde trabajaba no me soportaban y he sido una persona muy estructurada, de pocos amigos, pero porque creo que doy demasiado de mí como ser humano, entonces son pocos los escogidos. Nada, se me dañaban los electrodomésticos, hacía mercado y se me dañaban las frutas, pero en cuestión de segundos. Yo llegaba con la bolsa y ponía las cosas en la nevera, en la alacena y se me dañaban las frutas, las verduras, una angustia permanente. Yo dije qué raro que desde que lo conocí empezó a irme mal, pero dije eso es su gestión. Bueno, pasó así, una relación de más o menos dos años, ya estaba viviendo con él y me dice, ¿por qué no nos casamos? Y le dije, bueno, está bien, me parece, es hora, perfecto. Nos casamos y desde que nos casamos empezó la situación a ponerse aún peor. Un día iba saliendo de mi casa, vivíamos en ese momento en galerías, mi hijo estudiaba en el norte en la 153, en Bogotá. Voy saliendo de mi casa y justo en el poste de la luz del edificio donde yo vivía está un señor vestido de jeans y camisa blanca de rayas azules. En ese momento no tenía carro. Voy al Transmilenio, llego, voy bajando por galerías, tomo el Transmilenio y el señor detrás mío lo ubicaba porque sabía cómo estaba vestido. Llego al colegio del niño, voy a la reunión con la profesora, bueno, no recuerdo a qué iba, pero tenía que estar tipo 10, 11 de la mañana. Y salgo del colegio y nuevamente el señor de jeans con camisa blanca está justo en la parada, en la puerta del colegio. Entonces digo, Dios, ¿qué es esto tan extraño? Me están siguiendo. Vuelvo a subirme al Transmilenio y en la estación del Campín me doy cuenta que el señor está nuevamente cerca a mí, de pie en el Transmilenio. Lo logro ubicar, llamo a mi esposo y le digo, me están siguiendo, ven porque esto no es normal, corre por favor, antes de que pare el Transmilenio en la próxima estación. Cuando él me dice, ya voy para allá, la persona que estaba aquí, que me había seguido todo el tiempo, desaparece. Me imagino que sale por otra entrada. Ni te dice cuenta. Nada, él se va. Llego a la casa y le digo, bueno, realmente esto es muy extraño porque me están siguiendo y yo he venido siguiendo eso, siento como que hay personas cerca a mí, como, no sé, es una persecución extraña. ¿Qué decía tu esposo? Son imaginaciones tuyas, eso está en tu mente. ¿Cómo estaba en ese momento la relación con él? El día que nos casamos, el día que nos casamos, a los dos meses, totalmente deteriorada, después de que yo era el amor de su vida, porque no te conocía antes, pasó a ser, maldigo, el momento en que te conocí y llegaba de la nada histérico, rompía las puertas, le daba puños a las puertas, de un genio impresionante, después de haber sido tan especial con el niño, no toleraba que el niño viera ni televisión, o sea, la cosa se volvió indivible. Luego, de ese día de la persecución, ya me sale un empleo, pero era curioso, ¿no?, porque conseguía empleo y duraba 24 horas en el empleo. Y yo decía, ¿pero por qué me sacan? Y me preguntaba, ¿qué hice? ¿Por qué no logro, no sé, tener una estabilidad laboral? Era impresionante. Yo llegaba a algún sitio y las personas se paraban, incluso estaba en mi casa y mi hermano se levantaba de la mesa, era como si la gente sintiera, no sé, fastidio al estar conmigo, tal vez. Como si olieras a feo. Tal cual, era impresionante, no lo pudiste decir mejor, exacto. Era algo, una sensación fea, la gente, empecé a estar muy sola, porque la gente llegaba y como que, ay, buenas, y permiso, ya. Y yo, bueno, sin empleo nuevamente. En esos días, como a la semana de haber encontrado al señor de jean y camisa, voy, ya tengo un empleo y estoy visitando unos médicos, era visitador médico en ese momento, en la avenida de las Américas, estoy parada esperando el bus, cuando empiezo a sentir que me pegan, me pegan muy fuerte, y me pegaban, me pegaban durísimo, me decían un resto de palabras, pues que no es el momento de decirlas, pero lo que ustedes se quieran imaginar, ofensivo, lo decían. Entonces, yo empiezo a ver que a medida que me iban pegando, me escurrían cosas. Entonces, yo me tapo la cara y volteo a mirar, hay una señora vendiendo frutas al lado mío. Y le digo, señora, me están hiriendo, porque yo sentía dolor, pero no sabía lo que escurría en mí. Y empecé a ver cáscaras de huevo que caían de mi cabeza. Entonces, me da mucha angustia. Y le digo, ya cuando la persona se va, le digo a la señora, ¿qué me hicieron? ¿Quién me pegó? Entonces, me dice, ¿un hombre en una bicicleta? Digo, ok. Llamo a mi esposo y le digo, mira, necesito para un taxi, porque voy llena de algo que no sé qué. Solo veo que hay huevos, cáscaras y unas como natas, unas cosas cafés feas. Me dice, vente ya. Llego a la casa, me baño, y una vez salgo del baño, empieza la situación caótica. Esa noche, mucha angustia, sentía como si me miraran, como si me siguieran. Feo, una sensación rara, como vigilada, es la palabra. Dos noches tal vez después, estoy acostada y empiezo a sentir que me acarician. Entonces, volteo a mirar y mi esposo está absolutamente fundido y siento las manos de una persona acariciándome. la respiración de una persona, bueno, yo digo una persona, pero no sé qué tenía encima de mí, estaba, me respiraba, yo sentía tibio el aire y la respiración de la persona incluso me alcanzaba a levantar un poco el pelo. Entonces, con mucha angustia, digo, estoy consciente de lo que estoy viviendo. Yo misma decía, no estoy loca, lo estoy viviendo, esto es una situación real, y si la cuento no me van a creer. Pero bueno, pegados a Dios, y esperemos que sea simplemente algo que no sé, dejémoslo en qué puntos suspensivos. Se fue. Se fue. Esa entidad. Esa entidad, lo que yo tenía encima ese día que me acariciaba, se fue. Pero curiosamente yo alcancé a sentir placer con las caricias que me daba eso que tenía encima, que no sé qué era. Bueno, pasa así y la situación con mi esposo, no, peor, era una situación terrible, pero lo peor era que no me podía ir porque no tenía empleo, tenía mi niño, no tenía dónde meter la cabeza, no tenía para comer, tenía que aguantar. Entonces yo, bueno, con mucha resiliencia y calma afrontando la situación que tenía y poniéndole cada día como la cara feliz, yo decía, no, esto es algo momentáneo, pero era cada vez peor. Se me rompían los muebles, se me dañaban los bombillos. O sea, no había salida, cada día era peor. Los espejos. Eso voy. Ya la cosa se empezó a complicar un poco más cuando estamos acostados en nuestras camas, mi cuarto, mi esposo y yo en el cuarto del niño, y a la medianoche se rompe un espejo sin caerse. Se partió por la mitad un espejo que tenía en la sala y yo dije, guau, esto no es normal, esto no es psicológico, aquí hay cosas raras, algo está pasando. Y ya, yo ya venía con la angustia. Después del espejo, empiezo a sentir unas uñitas que rasguñaban la puerta, como si rasgaran, como un animalito. Entonces, yo empecé a buscar debajo de los muebles, a ver qué animal había, yo dije, en qué momento, pero todo está limpio, ¿qué es lo que yo siento? Eran unas uñitas que me perseguían. Si yo iba al baño, las uñitas estaban ahí. Si yo estaba en la sala, las uñitas estaban, era a mí sola. Entonces, yo dije, qué persecución tan, tan extraña. Pero yo, o sea, no era capaz de aceptar lo que sabía que estaba pasando. Luego de las uñitas, estoy sentada, estaba sin empleo nuevamente, lo que yo te digo, pasaban 24 horas, una semana, un mes, y me sacaban del empleo. Otra vez sin empleo, estoy en la sala buscando, yo creería que estaba buscando opciones vacantes, y me dicen, Ivón. Entonces, cuando me dicen Ivón, digo, qué extraño, y otra vez me dicen, Ivón. Pero la voz, todavía me da escalofrío, la voz que sentí no era, era como, no era de mujer, no era de hombre, como de una mujer vieja mala, como las brujitas de los cuentos. Y me hizo reaccionar aún más, porque todo mi círculo sabe que no me gusta que me digan Ivón, yo siempre he sido Andrea, pero mi esposo y el círculo de él, sí me decía, me dice Ivón. Entonces digo, uy, Dios, voy como descifrando qué está pasando. Que ya me digan por el nombre, y un nombre que no me gusta, y todo lo que está pasando, y me ha venido pasando por estos meses y estos años, aquí hay algo anormal. Pasaron, no sé, una semana, ya yo no resistía mi casa, no podía quedarme en la casa, me acostaba a dormir, y estaba absolutamente paniqueada, yo decía, ¿en qué momento vuelve esto que me acaricia? ¿En qué momento siento las uñitas? Yo incluso esperaba a mi esposo y al niño en la escalera de afuera de mi apartamento, esperando que llegaran, si tenía que esperar horas, no importaba porque era pánico, literal, me daba miedo. Tú sabes lo que es uno querer acostarse a dormir y que le dé miedo en su casa a dormir, era horrible. Ya con esta persecución, no dormía. Entonces mi hijo se iba para la ruta, mi esposo salía a trabajar, y yo me quedaba sola en la casa. El sueño me vencía, pero me daba pánico cerrar los ojos, porque no sabía qué me iba a pasar. Ese día estaba tan cansada, yo tengo mi perrito, le dije a Rambo, le dije, Rambo a dormir con la mamá, venga, acompáñenme y me cuida. Acosté al perro en la cama, y empecé a quedarme fundida. Estoy dormida cuando siento como si dejaran caer dos bolas de acero sobre mis pies. ¡Tum, tum! El peso me despertó. Entonces, trato de abrir los ojos y no los puedo abrir, pero soy consciente de las bolas que cayeron, o de los dos objetos pesados que cayeron sobre mí, y trato de abrir los ojos, no puedo, y empiezo a sentir, yo estoy totalmente acostada en mi cama, que algo me corría en círculos, pero era muy rápido, y eso, ese algo que yo relaciono con un animal, hacía, cuando pasaba alrededor mío, y pasaba muy rápido, muy rápido, muy rápido, entonces, yo trato, estaba totalmente paralizada. Como puedo, estiro la mano y cojo el perro, porque dije, el perro está corriendo alrededor mío, y el perro estaba igual, o peor de paralizado que yo, fundido, parecía un muñequito de peluche, entonces, cuando me doy cuenta que el perro está fundido, empiezo a tratar de gritar, se me viene a la cabeza el Padre Nuestro, entonces, yo tengo el perro, y la sensación era impresionante, era como un remolino, así, así, muy rápido, muy rápido alrededor mío, entonces, empiezo, Padre Nuestro, cuando ya puedo gritar, que estás en el cielo, empiezo a rezar, y empieza esto a disminuir, empieza a calmarse eso que me corría, inmediatamente llamo a mi hermano y le digo, mi amor, me está pasando esto, ha venido pasando esto hace mucho tiempo, y me estoy enloqueciendo, le digo, Andrés, realmente necesito ayuda, me dice, hermana, psicólogos, quieres ir a, no sé, que te lean las cartas, te llevo a donde, ¿qué hago? El desesperado, le digo, no sé, pero la situación me está preocupando mucho, había olvidado contar que una vecina vio el día que, en el momento en que la entidad, creo yo, pongámosle un nombre a eso que me perseguía, está corriendo, salgo a ver qué veo extraño, y una vecina me dice, salió un hombre vestido de negro de su casa, y yo, ahí sí, Rafa, dije, o me voy a enloquecer, o tengo que salir corriendo a buscar ayuda, porque esto es, están logrando el objetivo, y el desespero era, y ahí, dije, toqué fondo, literal, el miedo, que estaba pasando, era terror, era terror, lo que yo vivía a diario, porque esto te lo estoy contando, como muy laxo, el tema, así, pero, pero, sentir que tienes a alguien siempre pegado a ti, no sabes quién es, y que te puede hacer daño, porque ya te habla, ya cuando, cuando a ti te hablan, es diferente sentir ruidos, que uno puede decir, es producto de, no sé, el viento, mi imaginación, pero ya cuando escuchas tu nombre, ya ves personas, y ya pasa algo de esta magnitud, toqué fondo, entonces, mi hermano me llama y me dice, mira, encontré, en internet, al monseñor Andrés Tirado, ve, le dije, no tengo para ir, no tengo un peso para movilizar, me dijo, no, mi papá y mi mamá te van a llevar, me voy con mi papá y mi mamá, mi hijo, nos vamos los tres, los cuatro, para la oficina del padre, vamos en camino, y justo antes de llegar empiezo a sentir como una alergia y me rascaba, me rascaba todo impresionante, sentía como animalitos chiquiticos que me perseguían por todas partes, y yo un desespero y me rascaba, me rascaba, justo cuando me estaciono al frente, empiezan los seguros del carro a hacerse, tututututututu, mi papá dijo en ese momento, santo Dios bendito, por Dios, ¿qué está pasando? Mi mamá me dice, Andrea, esto es brujería, te están haciendo algo horrible, porque esto no es normal, bajo, logró abrir el carro, llego donde el padre, el padre tan pronto me ve, me pone agua bendita, y a medida de que el padre me va rociando agua bendita, estos animalitos que me perseguían, empiezo a sentir como bálsamo, yo empiezo a sentir calma, vi a Monseñor, sentí paz, la mirada de él con esos ojos claros, con sus ojos matadores, yo sentí que había llegado donde tenía que llegar y sentí protección. Empezamos con una serie de tratamientos. ¿Y usted la ve? ¿Y qué ve? Bueno, cuando una persona va a la oficina, va a pedir llamas, saca la cita, empieza un proceso donde se da una conversación, un diagnóstico, se le envía unos tratamientos, pero como el Señor me ha regalado muchos dones, yo inmediatamente le hago el escaneo y digo, no, esta tiene esto y esto y esto y esto. A ella le hicieron esto y esto y esto. ¿Qué tenía ella? Espere, espere. Como que voy a diafán. Voy a diafán, quiero saber, quiero saber. Entonces, como en este lugar se hace tanta oración y se hacen liberaciones y se hace la Eucaristía, entonces es un lugar muy protegido. Cuando las personas llegan, sienten desespero, sienten angustia, dolor de cabeza, hay gente que se pone, se tira al piso, llora, grita, lo que tienen se les manifiesta. Si hay una posesión, esa entidad se emerge y se vuelve agresiva. Muchas veces me han querido golpear estando ahí en la consulta. Entonces, apenas yo la vi, yo dije, no, ella tiene tres puntos fundamentales cuando hay este tipo de trabajos de brujería, de vudú, de satanismo, vejación, infestación y posesión. O sea, tiene el combo completo. Positiva para Chucky, que yo ya así coloquialmente lo digo, pero es una forma para que la gente no le tenga miedo a estos temas ni al enemigo. Entonces… ¿Qué es cada uno de ellos? Exacto. Entonces, la brujería es muy extensa y hay muchas formas de trabajar. Y cada nivel tiene unas implicaciones y unos efectos. Entonces, iniciamos con la obsesión demoníaca, lo que es pensamiento. Eso es lo que ella escuchaba, lo que ella sentía. Pensamientos de tristeza, de depresión, de negativismo. Y la cuestión va escalando a algo que se llama vejación. Cuando exteriormente empieza a sentir eso que ella escucha, que empieza a decir… Y siente como el vao, siente como el humor de esa entidad, siente que la están manoseando, tocando. Eso ya es vejación, es exterior de su cuerpo. Después viene la infestación. Cuando hacen estos trabajos de brujería, involucran demonios, espíritus. Y esos espíritus son muy inteligentes. La palabra técnica es entidad. Llegan y se posesionan de una casa, de un lugar. Y dicen, este territorio es mío y yo no me voy a ir. Y voy a hacer que la persona sienta miedo, que la persona tenga parálisis del sueño. Hay dos tipos de parálisis del sueño. Médico y espiritual. El espiritual tiene el componente de que hay algo sexual, que hay algo diabólico, se sienten cosas totalmente nefastas. Voy a empezar a dañar los objetos de la casa. Entonces, se prenden, se apagan los bombillos, se estallan los bombillos, se estallan lo que es los vidrios, los pocillos, la vajilla, espejos, como ella comenta el caso. Las joyas se rompen también. Empieza a dañar la comida, a podrir la comida. Empieza a haber una serie de circunstancias, porque esa entidad se posesionó ahí y empieza a hacer su mal. Entonces, eso se llama infestación. Y el caso más complicado es cuando pasa la vejación, que es exterior, la casa, que es infestación, y viene lo que es la posesión. Que ese espíritu, ese demonio, entra y posesiona la materia. Posesión viene a posesionarse. De tomar y decir, ya no es sólo la casa, ya no es sólo su cuerpo exterior, sino yo quiero lo de adentro. Y es donde empieza a hacer más daño a la persona. Entonces, al ver eso, por eso yo cogí el spray de Agua Bendita, y venga, la fumigamos porque hay que empezarle a ayudar. Entonces, ella ya empezó a sentir mejoría. Este es un caso muy especial. Y colocarle el Agua Bendita, ¿qué produce sobre la entidad? Cuando ella llega, yo le veo una entidad al costado de ella. Entonces, y el desespero, ay, me siento angustiada, y hacía las manos así, y se cogía. Yo le dije, espera, espera un momentico, y le empiezo a echar. Porque esa entidad estaba tratando de que ella no pudiera tener ese contacto, ese encuentro para ese proceso. Entonces, cuando utilizamos los sacramentales, el agua, el aceite, las salas, las medallas, al bendecirlas, exorcizarlas, toman una propiedad espiritual de repeler esas entidades. Entonces, por eso, en este caso, no es que lo haga siempre, pero en este caso, le apliqué porque era tanto el desespero que ella no podía concentrarse, ella no podía, padre, es que, y sentía y quería como salirse. Yo le dije, no, esta no se me va a quedar a la consulta, porque sí hay casos donde entran en posesión. Entonces, me toca decirle, no, retírelo, vengo un familiar, empezamos a través de un tercero proceso de investigación, un proceso de tratamientos. Entonces, cuando ya la persona se va sintiendo mejor, ya puede venir a la oficina a sentarse conmigo, a hacer unas oraciones, a hacer el proceso. Entonces, el caso de ella es muy, muy fascinante, porque es una mujer maravillosa, es una mujer entregada a su hogar, una luchadora, una guerrera, excelente esposa, excelente mamá. Y ese trabajo, esos trabajos, porque fueron, eso se llama trabajo continuante, porque cogen una persona y este tipo de personas se obsesionan con el objetivo de que tienen que destruir en todas las áreas al ser humano, a la persona. La persona que le hizo. Sí, se obsesiona con ese objetivo. Sentimentalmente, económicamente, salud, lo que ella explicaba del rechazo. Yo he tenido empresarios, he tenido médicos también, artistas, actores, que les hacen este tipo de trabajo, son bellos, son agradables, ella es una persona muy carismática, pero les colocan como un velo tan fuerte que inmediatamente los ven, los rechazan, les cogen fastidio, les cogen rechazo, asco, se desesperan, pero no es porque ella o la persona tenga la culpa, sino que hacen ese tipo de trabajos para bloquearlo en todas las áreas, económico, sentimental, familiar, ese cambio en el hogar que ella empieza a tener, un hogar lindo, que se quieren, que se aman, se casan, pero después se vuelve un desastre, una guerra constante, es porque todos esos trabajos que han sido realizados van con ese objetivo. Entonces, cuando un trabajo no les funciona, ellos tienen que emplear todo su esfuerzo para hacer un trabajo más fuerte, más poderoso, más destructivo, para poder tener éxito. Entonces, van variando estilos de trabajos de brujería. Entonces, podemos hacer una invocación, podemos hacer un alumbrado, podemos hacer un bebedizo, podemos hacer lo que es una soba, que fue lo que a ella le hicieron cuando... Una soba, ¿qué es? Cuando ella, creo que sales del Transmilenio, fue... Estaba esperando el bus para... Eso, que pasó el señor... Exacto. Entonces, este no es muy conocido en cuestión de los trabajos de brujería, pero lo utilizan. Hay personas que las manos se untan líquidos o se untan polvos, tierra de cementerio, huesos moridos de restos humanos, entonces se acercan y abrazan a la persona. Nosotros los latinos somos muy cariñosos, muy afectivos. Entonces, cuando nos vimos, yo le di un abrazo a Rafa, pues no lo sobe, tranquilo. Entonces, le pasan las manos por la espalda y entonces inmediatamente lo que tienen que ha impregnado en su cuerpo, en su energía. Cuando a ella le botan esos huevos, son huevos que son conjurados, son huevos que tienen... Les inyectan una cantidad de porquerías dentro de ese huevo. ¿Cómo? Fluidos corporales, tierra de cementerio, huesos de cementerio, lo que es baba, por ejemplo, de algunos animales, de sapos, por ejemplo, sangre de algunos animales. Ritualizan e invocan demonios y esos huevos los cargan de esa forma, entonces, al tirárselo... Esto no es trabajos muy frecuentes, pero los hay. Entonces, el hecho de que por eso lo hacían con fuerza, para que eso se reventara y eso quede impregnado, no solo en la ropa, sino en su energía, en su cuerpo. Entonces, esa porquería que venía dentro del huevo, venía con mente y un espíritu y eso fue lo que se le pegó a ella. Y eso es lo que la estaba enloqueciendo. Y eso es lo que la estaba arruinando. Y eso estaba haciendo de que se dieran muchas circunstancias. Y eso se lo llevó para la casa. Entonces, vejación exterior y después infestación, llegó a la casa, se posesionó y ya después dentro de ella. ¿Le estaban tirando a matar? Totalmente. O sea, este es un caso que muy pocos cuentan el cuento. Es más, a mí me llegan muchas veces casos ya muy crónicos y les tengo que decir, yo le ayude lo que pueda, pero yo lo veo ya muy... Y a los días fallece la persona. No me diga. Desafortunadamente. Así de fuertes. No todos los casos llevan a la muerte, pero cuando son casos así continuantes, que hacen una serie de tragos de brujería diversos porque están obsesionados, porque quieren destruir en todas las áreas a la persona, es muy posible que pueda desencarnar. Y usted, ¿qué hace con ella? ¿O qué hizo con ella? ¿Cómo comenzó este proceso? Claro, porque es que... Y camínenos a través de ese proceso porque es muy interesante. Porque es que la gente cree que es que el exorcismo es mágico, que es que llega y entonces yo le impongo la mano, le hago una oración y ya, quedó sana. Se empieza a hacer primero el diagnóstico espiritual, se descarta todo lo biológico, se descarta lo psiquiátrico, lo psicológico y lo médico. Y entramos en el mundo de la parapsicología, el mundo de lo místico, de lo paranormal, para investigar qué fue lo que le hicieron, cómo se lo hicieron, qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo envío una serie de tratamientos que desarrolla a través de los años. Prender unas velas, hacer unos rosarios, hacer unas novenas, hacerse unos baños, unos rezos, venir a hacer unas oraciones. Y ahí empieza a liberar. El proceso de liberación es fuerte y lleva su tiempo, sobre todo cuando son casos así críticos. Ya después de un año o dos años, porque esto es de tiempo, entonces ya empezamos los exorcismos. Hicimos varios exorcismos y después hicimos… No, para ahí. Hicimos varios exorcismos. Cuéntanos. Hicimos varios exorcismos, donde cada vez que hacíamos los exorcismos, pues ella sentía liberación, ella sentía sanación. Eran fuertes. A mí me ponían mal. Los exorcismos, cuando se realizan al exorcista o al grupo de liberación que lo está realizando, nos afecta, porque siempre es el manejo de las energías. Tiempo ya después… Y en esos exorcismos, ¿usted qué sentía? ¿Se acuerda? Como, claro, como cuando un pescadito vuelve al agua, podía respirar. ¿Pero sentía en su cuerpo algo, como que algo no la dejaba o algo ya se estaba yendo? ¿Qué sentía? Como si me quitaran peso de encima, como si pudiera respirar nuevamente. Tranquilidad. No sé cómo explicarlo, pero era una manera de volver a vivir, tal vez como si volver a nacer. Era dejar el miedo con el que me habían trabajado tanto tiempo, el pánico, y empecé a sentir paz y la tranquilidad que muy seguramente iba a tener una nueva oportunidad. ¿Y en esos exorcismos, qué utiliza usted, Monseñor? Bueno, hay diferentes rituales de exorcismos. Cuando se hace el exorcismo, se utiliza el Santo Cristo, se utiliza la estola, que es el poder sacerdotal, el agua bendita, el aceite bendito. Hay un ritual de ciertas oraciones donde exorcizamos, expulsamos en el nombre de Dios al enemigo, a las entidades, a la brujería, todo eso maligno que la está perturbando. Entonces, a medida que se van realizando esos exorcismos, la persona empieza a sentir mejoría, sanación, liberación, su mente se empieza a despejar. Porque uno de los grandes éxitos del enemigo en estos trabajos de brujería es dañar la mente, la psiquis, sentirse menospreciada, sentir confusión, no poder rezar, por ejemplo, depresión, tristeza, miedo, lo que ella explica. Perdón, que lo interrumpa. físicamente, el pelo se me había caído, me estaba secando, la piel totalmente como una bomba cuando se suelta, se desinfla, así todo esto. Y desde el exorcismo, el último, el que hicimos en el río, la vida físicamente volvía a ser yo. Se presenta físicamente, se ve el cambio. Y vamos a ese exorcismo en el río, que tanto lo recuerdas tú, qué sucedió y por qué, y en qué río. Creo que eso fue en la vega, todavía chica, si no estoy mal. Cada año hacemos una actividad donde es un premio a los que han seguido el tratamiento, a los que han luchado, a los que han sido perseverantes en los exorcismos. Y hacemos una actividad, un retiro, en un día, nos vamos a ese río, se hace una limpieza, se hace una liberación, se hace un cierre especial. Los que falten por liberación, se hace el exorcismo ahí mismo. Entonces, como Jesús, cuando hacía sus exorcismos, los hacía en el campo, en la llanura. Entonces, la naturaleza también tiene un componente espiritual de la presencia de Dios. Y ahí es más fuerte, o se vive, se presenta la presencia de Dios más contundentemente, una forma contundente. Se ven cosas muy bonitas, manifestaciones muy bonitas. ¿Cómo? Por ejemplo, se siente la presencia de los ángeles, olores, perfumes, se siente como a flores, el cambio del sol, lo que llaman la danza del sol en algunos lugares. Se siente mucha paz, mucha tranquilidad, se siente como uno protegido. ¿Y qué hace nadie en el río? ¿Qué hicieron? Bueno, primero se ungen con el aceite, se hace una liberación, se hace una oración, unas palabras bien especiales. Después, se pasan por el río y se hace como una especie de limpieza, una renovación de las promesas bautizales. Y ahí, en ese momento, le pedimos al Señor y utilizamos las oraciones exorcísticas para pedirle al Señor la protección, la liberación. Utilizamos unas velas para pedir la presencia del Espíritu Santo, la luz, para su protección. Y cuando son casos muy fuertes, en este tipo de retiro que se hace, se manifiestan esas entidades y se pueden lograr sacar con más fuerza, porque la gente piensa que el exorcismo es mágico y entonces se solo pone la mano, hace una oración y ya quedó libre. Yo tengo casos de siete, ocho, diez años haciéndoles exorcismos continuos. Hay gente que en seis meses, un año, dos años, tres años, cada caso es diferente porque el impacto de la brujería o de la posesión hay diferentes niveles. Entonces, también la contaminación y el tiempo para sanar y liberar todo eso. ¿Y ese día que viste, que sentiste en ese río, porque curiosamente, me decías antes, por ahí había vivido o nacido coincidencialmente la persona que te envió o te hizo esta brujería, ¿cierto? Sí. Cuando yo llego a la zona me impacto aún más porque justo es cerca de donde es la expareja o una expareja de mi esposo. Entonces, llego allá y el padre, éramos dos personas que íbamos a exorcismo ese día, con el padre, o sea, dos personas que habíamos tenido esta situación de brujería y iba el padre con otra persona. Me hacen el exorcismo y hacia, me acuerdo mucho que al fondo del río había como un manglar, como, no sé cómo se llama, había como un túnelcito con matas y habían velas, velas en forma de personas, miembros, personas, hacia un lado y eso me impactó muchísimo. Eso vi, pero, pero eso, ¿lo viste o lo imaginaste? No, todo lo que estoy diciendo es absolutamente genuino. En algún momento hablaba con el padre y decía, si algún día me sientan en un polígrafo a contar lo que viví y su ayuda, yo me sometería al polígrafo. Es absolutamente real. Y no lo dudo, es que me parece como demasiado coincidencial, ¿cierto padre? No por dudar de nada, porque estamos hablando de temas que muchos de pronto ni creemos. Es absolutamente cierto, me cuestioné muchísimas veces antes de hablar si era algo de mi imaginación y hasta que no estuve absolutamente segura porque detrás de sentarme acá y contar mi experiencia está mi imagen como empresaria, mi imagen como mamá, como esposa, como familiar, como jefe. Hasta no estar absolutamente segura de lo que viví sin temor a que me señalen y decir de frente, si lo viví, no me pude haber, o sea, no lo hubiera hecho de esta manera tan relajada y tan tranquila de decir, lo viví, no fue mental. Lo creo 100%, no pongo en duda lo que me estás diciendo porque además nosotros siempre hablamos antes de hacer los podcasts, nos ponemos a hablar y me gusta conocer más y saber como por dónde vamos a conducir el podcast y ella vino con su hijo que en esa época pues ya es un actor y tiene poco más de 20 años pero en esa época era un niño y él no recordaba que iba con la mamá cuando llegaba a donde Monseñor y él fue el que lo recordó y comenzó a decirte que los, ¿cómo llama esto? Los seguros del carro que se movían así y yo y Dios mío, mira, me están dando hasta escalofríos, o sea, que no estoy dudando ni de ti ni de tu versión, solamente que me llama la atención que llegas a ese río y precisamente eso es lo que ves. ¿Qué hicieron ustedes, Monseñor, en la casa de ella y qué descubrieron? Bueno, hay diferentes tipos de trabajos de brujería, ¿no? Uno son los entierros, son paqueticos, son envueltorios donde lo que, el mal que quieren hacerle a la persona lo representan, entonces, si quiero yo enfermarla, entonces, le voy a atravesar unos clavos, por ejemplo, para que sienta dolor, le voy a cortar, mochar una mano para que se dañe la mano, por ejemplo, si yo quiero algo de ruina, entonces, voy a colocar elementos que sean consistentes a lo que yo estoy pidiendo a estos demonios espíritus, por ejemplo, billetes, por ejemplo, monedas, tierra de cementerio, bueno, hay una cantidad, eso los pueden armar de muchas formas, entonces, hay dos tipos, por lo general, de estos tipos de paqueticos, uno que lo van y lo entierran en el cementerio o en una fosa para que esa energía que está ahí en ese campo santo, ese muerto que está descomponiéndose, eso lo reciba y lo envía hacia la persona, o sea, se potencialice como si usted sembrara en la tierra una mata para que esa mata crezca y dé fruto, pero un fruto maligno, y el segundo es en la casa, incorporar algo, introducir algo en algún elemento para que sea como un caballo de Troya, ese mismo elemento al pudrirse y al dañarse genera en la casa una cantidad de fenómenos paranormales, vejación, infestación, plagas, ruina, muchas circunstancias, pero a través de ese elemento los que están haciendo brujería a través de espíritus, demonios, envían, es como un conector, un receptor para ampliar esa fuerza maligna en el lugar, entonces yo trabajo con varios sacerdotes porque yo ya no tengo tiempo de ir a exorcizar, yo duré muchos años, llevo más de 25 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo e inicié muchos años haciendo lo que yo llamo domicilio, ir, bendecir y exorcizar estas casas, entonces le pedí el favor a un sacerdote que fuera y ya bueno, Iván nos contará qué fue lo que sucedió. ¿Y qué encontró? El sacerdote que iba de la congregación de Monseñor, llega, él se pone su, ¿cómo se llama? El alba y la estola. Él se pone el, bueno, llega a la casa y dice, voy a empezar a revisar, va con un Cristo, me acuerdo tanto que empezó a caminar así y dijo, si yo tengo que quitar la puerta de la cocina, ¿la quitamos? Le dije, claro, lo que sea padre. Entonces, empiezan a, incluso yo no sabía que una puerta se quitaba tan fácil, le dio dos golpes acá, dos golpes acá, quitó la puerta y empezó con el Cristo en el marco de la puerta y dijo, acá, es acá donde hay algo. Entonces, incluso yo le dije a mi hijo, no me sueltes de la mano porque esto me parece increíble y me da angustia, me da miedo. estaba con el niño de la mano y empieza el padre con un destornillador y empezaron a picar, a picar la baldosa de la cocina, de la esquina y sale un montoncito, era, era un billete pero estaba como doblado en hexágono y adentro le habían quitado, era un billete de mil pesos, le habían quitado la carita al billete y tenía una moneda, estaba hueco por las dos, los dos, o sea, hueco doblado con una moneda y tenía algo más que no recuerdo si era como, como comino, como una especie, sí, ¿sabes qué? como el orégano, que son así como orégano, ese montoncito tenía eso y me dice, mire lo que hay, entonces yo, Dios mío, padre, ¿qué hacemos? dijo, no, esto hay que quemarlo ya, fuimos al parque del conjunto y lo pusimos en una brasa y lo quemamos, eso encontraron en el caso. ¿Qué era eso? Un trabajo para ruina, para escasez, para división. Para terminar, padre, ¿cómo se protege uno? La oración, ese es el punto, la fe en Dios, sí, es que depende de la espiritualidad de cada persona, primero, ser buen ser humano, eso es lo fundamental, cualquier religión, espiritualidad, ser un buen ser humano, pero ya en el cristianismo, catolicismo, tenemos unas herramientas muy poderosas, los sacramentos, la confesión, la comunión, los sacramentales, lo que bendecimos, exorcizamos, el Cristo de San Benito, el Santo Rosario, las medallas, la sal, el aceite, hay oraciones de protección, por ejemplo, la confesión, lo que es las obras de misericordia, y si usted cree que le están haciendo algo, buscar un profesional en el área, porque uno toca muchas puertas, la persona desesperada en su angustia, empieza a decir, no, es que yo conozco a fulano, es que yo conozco a sultano, venga, que es que ese es muy bueno, y usted va y sale peor el remedio que la enfermedad, entonces, vivir una vida en gracia, los sacramentos, la comunión, la confesión, el Santo Rosario, que es poderosísimo, de las grandes herramientas que la Santísima Virgen nos ha dado, es el Santo Rosario, usted cada vez que hace un Dios te salve María, usted le está rompiendo un trabajo de brujería, usted está rompiendo, liberando cosas malignas, usted se está protegiendo, usted y a su familia, la medalla San Benito, que es un sacramental muy poderoso, pero más que todo esto, es estar en gracia de Dios, y ese es el problema, estar en gracia de Dios en estos tiempos es muy difícil, porque lo espiritual es un compromiso, es un cambio, un avance espiritual todos los días, buscar a Dios, ser mejor, y ya si la persona siente y ve muchas cosas de las que hoy hablamos, debe buscar un profesional. Porque tú nos decías que cuando estabas con Rambo, tu perro, comenzaste a rezar el Padre Nuestro. Sí. Y cuando lograste decir Padre Nuestro que estás en el cielo, ahí eso comenzó a apaciguarse. Lo grité con desespero, lo grité. ¿Por qué contar esta historia, Andrea? Rafa, creo que son tres puntos importantes. El primero, que las personas crean que existe el mal, pero también que hay ángeles en la tierra que nos ayudan. Eso es para mí, Monseñor. Fue un antes y un después. hoy en día soy empresaria próspera con una empresa importante de algo que no me imaginé. Segundo, la resiliencia que tenemos que tener las mujeres cabeza de hogar, las mujeres colombianas valientes que nos levantamos día a día sin importar el estrato para sacar a nuestros hijos adelante, para tener un buen futuro, una vida próspera, una vida en paz, una vida tranquila. Creo que esto es importante y por eso quise contar mi testimonio. Y tercero, creo que debo de esta manera tocar corazones. el que bien actúa bien le va. La vida Dios devuelve los actos y estoy convencida y día a día y lo saben las personas que me conocen y que muy seguramente van a ver y van a escuchar este podcast que trato de ser un buen ser humano y eso se multiplica y se ve día a día. Entonces es una invitación hacer buenas personas una invitación que si están pasando por algo de lo que yo pasé y creen que están en manos del mal y que les pueden pasar cosas malas busquen ayuda. La ayuda no está en ritos, en brujería, en cartas. La ayuda está en las personas que están cerca de Dios. En seres como el Padre, como Monseñor, que dan ayuda, brindan ayuda, soluciones y pues creo yo que básicamente eso es. Por eso quise contar mi testimonio. Gracias. A ti. ¿Tu esposo cambió? Sí. Sí, sí. Tiene un carácter fuerte pero sí, sí cambió. ¿Volviste a ver a la señora que te hizo la brujería? La persona que me hizo la brujería no la veo físicamente ni la he visto físicamente hace muchos años. Está en manos de Dios y la bendigo. La bendigo porque gracias a esto me permitió conocer a este gran ser humano, me permitió crecer, me permitió tocar fondo, toqué fondo y renací, toqué fondo y soy el ser humano que soy hoy y tengo una vida diferente gracias a a lo que pasé. Me encantó conocerte. Gracias, Rafa. Desde que te vi me di cuenta que tenías una obra espectacular. Gracias, Rafa. Qué bueno que hayas venido acá. Monseñor, véngales cuenta. Un gusto. Me puse a investigar tanto de Monseñor que tenía 20 mil preguntas más y ahoritica que estábamos hablando lején a Monseñor usted tiene que volver y contarnos muchas de esas historias y también de esos conclaves o reuniones en Roma de exorcistas. Hay muchas historias que él tiene y que las vamos a tratar en un próximo podcast. Me encantó verlo. Muchas gracias, Rafa. Gracias por estar acá. La bendición estar acá. Muchas gracias. Andrea, por venir y contar esa historia espectacular para que todo el mundo le llegue al corazón y vea que hay estas realidades pero que existe el mal pero también existe la luz y el bien. Todo para la gloria de Dios. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias.